La se sobre el espacio Las llamas de mi anhelo Brotaban de mi mente Pluvios de un querer Sentí en mi loco encanto Tu carne de mujer Y vi que se estrellaba Mi grito contra el cielo El mal que me causaste Ya no tiene remedio Vete de mi presencia Condéname mujer Hoy corazón Ama el recuerdo que lleva También es linda una pena Cuando se alimenta con adoración Sentí los pasos tuyos marchan sobre mi espalda Vi tu mirada y dientes partirme el corazón Veneno vi en tu boca Con huecas de dolor Y ya desesperado Mis perros no rimaban Mi bandera vencida Marquita y deslizada Toca la retirada Mi vida ya me voy Vete ilusión Ojalá nunca me olvides Lo más precioso del alma Es la huella marcada Que deja un dolor Música Cruzaron el espacio con miles instalaciones Música Diseño de un mañana Que no pude tener Música El beso inmerecido Que me pediste ayer Música Lo dejo sepultado Con nuestros corazones Música Ahora de despedida Te canto mis canciones Música Para que la tristeza Te embargue a ti también Música Dejo al partir Como una hoguera encendida A la ironía de mi vida Mujiendo su dicha Con desilusión Música Para mis amigos Jorge Luis Y Chiqui Armenda Ahí en el baile Música 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 Siempre te he dicho mujer Nada ganas con tu celo Es de más que me fregué Obedecerte no puedo Es de más que me fregué Obedecerte no puedo Música Yo a ti te he querido mucho No debes de inconformarte Negra déjame dar gusto Un rato por otra parte Negra déjame dar gusto Un rato por otra parte Música Música Es que el hombre es mujeriego Escucha a mi morenita Siempre busca un amor nuevo La gana no se le quita Es que el hombre es mujeriego Escucha a mi morenita Siempre busca un amor nuevo La gana no se le quita Música Música ¡Oy! ¡Adiós! ¡Vamos, mi hermano, pa' fundación! ¡Carajo! ¡Vamos! 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 Mi corazón es muy grande No puede ser pa' ti sola Tengo que hacer varias partes Tú sabes que esa es la moda Tengo que hacer varias partes Tú sabes que esa es la moda Música Mamacita no me fiegues Deja mi vida tranquila Y verás que en mis quereres Tú serás la preferida Y verás que en mis quereres Tú serás la preferida Es que el hombre es mujeriego Escucha a mi morenita Siempre busca un amor nuevo La gana no se le quita Es que el hombre es mujeriego Escucha a mi morenita Siempre busca un amor nuevo La gana no se le quita Música ¡Vamos! Música 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 Despierta si estás dormida Música 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 Cuando se quiere de veras Es el corazón Quien abre los ojos Confirma la realidad Por eso de esta manera Obedezco al corazón Y le entrego el corazón Y le entrego el alma En cada mirar Como te quiero bastante Pienso solamente en ti Música Mujer tienes que adorarme De lo contrario no seré feliz Mujer tienes que adorarme De lo contrario no seré feliz Música 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 Elizabeth Amor de mi alma Música 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 Quiero que este humilde canto Quede por siempre grabado En tu pensamiento Linda mujer Música Porque en el bar reflejado Los más bellos sentimientos Que un hombre noble puede tener Como soy un hombre pobre No tengo mucho que dar Pero cuando uno está joven Todo lo anhelado se puede alcanzar Pero cuando uno está joven Todo lo anhelado se puede alcanzar Música Y allá en Valle del Parque Se encuentra mi compadre Decha Molina Música Música Un hermoso atardecer Cuando estaba muy pesante Trataba de hallar la forma De conseguir lo que quiero Y me puse a ver Que voy a tener que ponerle fin A esta vida amarga y desesperante Porque soy muy joven Y soy muy noble Y tengo que ver Como voy a ser Pa' cambiar de vida Porque no puedo Vivir tan agonizante Siendo un muchacho tan bueno Vivir tan agonizante Siendo un muchacho tan bueno Música 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 Vamos María Margarita Jairo Música 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 El motivo de mi angustia Lo presenta una muchacha Y a pesar de que la quiero Y a pesar de que la quiero Ella no me corresponde Y si es mala vaina Que una mujer se ponga a jugar Con los sentimientos De un hombre noble Yo creo que ya es tiempo De decidirte o de echarte atrás Porque ya hace mucho Estoy esperando tu decisión Ya te canso de esperar A que cambies de opinión Ya te canso de esperar A que cambies de opinión Música Música Mi hermano Rey Y Lencho Ariño Te lo pueden decir Música Las finas que me han pasado Me han servido de experiencia Para proceder mejor En asuntos delicados Pero en este caso Tan complicado Ya estoy a punto De renunciar Y perder la paciencia Porque no es posible Que una mujer se vaya a oponer A que viva un hombre Debidamente su propia vida Yo me quito eso de encima Como salga y como venga Yo me quito eso de encima Como salga y como venga Música Y es para educar El viejo Rafael Orozco Arzuaga Música Mi gran amigo Música 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 Yo tengo el presentimiento Que no te voy a hacer Que no te vas a aguantar Te va a romper el silencio Que ya no puedes callar Tú sabes que es un secreto Que te conviene guardar Tú sabes que es un secreto Que te conviene guardar Si se rompe el huramento ¿Dónde iremos a parar? Si se rompe el huramento ¿Dónde iremos a parar? Música 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 Si sabes bien que pedí Antes de lo prometido Después que te haya cumplido Es lo que te importa a ti Lo que siempre es escondido A la clara va a salir Lo que siempre es escondido A la clara va a salir Tú siempre serás pa' mí Y yo seré tu marido Tú siempre serás pa' mí Y yo seré tu marido Música Música Esta noche nuevamente Yo te espero donde sabes No te dejes ver de nadie Que después te comprometes Ten cuidado de la gente Que esperan que tú resbales Ten cuidado de la gente Que esperan que tú resbales Se lo dicen a tus padres Y hasta aquí llegó mi suerte Se lo dicen a tus padres Y hasta aquí llegó mi suerte Música 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 En Valledupar Mi compadre Juvenal Daza Bermúdez Y allá en Barranquilla A los hermanos Con los Camachos Música 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 Yo he compuesto muchas canciones Quiero expresar yo aquí mis penas La que dejaron los amores Y escribí yo en tantos poemas Quiero hablar aquí del cantante De aquel probador lastimero Que en la vida ha sido un errante Y en el mundo no haya consuelo Solo su guitarra fiel amiga Testigo es de sus ilusiones Porque en su cuerda es donde vibra La aventura de sus canciones Solo su guitarra fiel amiga Testigo es de sus ilusiones Testigo es de sus ilusiones Porque en su cuerda es donde vibra La aventura de sus canciones Música Música En la vida de aquellos versos Que se escuchan de madrugada Hay un aire serenaderos Al final de cada parranda Los que presan en sus cantares Desamores de amores pidos Alegrías hoy son decisiones Hoy es un probador herido El esperanza siempre es su amiga La que le impide en otra jornada Por eso se pasa toda su vida Cantando alegres en su parranda El esperanza siempre es su amiga La que le impide en otra jornada Por eso se pasa toda su vida Cantando alegres en su parranda Música 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 Como nacen del dolor Mis detallos de ilusión Y de una espina a una flor Nació del martirio este canto Música 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 Amarás a quien profana en tu alma Amarás a quien profane en tu alma mi tumba Del jardín donde florece el dolor Y de mi llanto de hombre Música 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 Adiós mi primer amor Adiós sueño sin vivir Adiós sueño sin vivir Adióssey Amarás a quien profane en tu alma mi tumba Música Amarás a quien profane en tu alma mi tumba Amaré los suspiros que destruyan tu nombre Música Amo el viento que se lleva tu voz El camino que tu avión me trazó La experiencia que me dio tu presión Y aquel vano juramento La experiencia que me dio tu presión Con los sentimientos mi vida tu me juraste Que era para mi lo mismo yo te juré Pero comprobé que por otro me dejaste Como tu te fuiste seguro que te olvidé Pero comprobé que por otro me dejaste Como tu te fuiste seguro que te olvidé El hombre que tienes te quiere porque eres bella El adagio tiene dos cosas muy positivas A lo tuyo tú con la razón no sin ella Si yo te lo dio San Pedro te lo bendiga A lo tuyo tú con la razón no sin ella Si yo te lo dio San Pedro te lo bendiga A lo tuyo tú con la razón no sin ella A lo tuyo tú con la razón no sin ella Me pagaste mal porque si te quise tanto Con mi serenata yo sé que vas a llorar Porque el alma tuya cada vez que yo te canto Huela como el viento sobre las olas del mar Porque el alma tuya cada vez que yo te canto Huela como el viento sobre las olas del mar El destino sabe por qué me aparto de ti Siento que mi pecho está lleno de dolor Yo solo te pido que no te acordes de mi Pa' que el otro sufra las penas de un mal amor Yo solo te pido que no te acordes de mi Pa' que el otro sufra las penas de un mal amor No te acordes de mi Un caso raro de cual voy a contarle lo que me pasó en una casa en un cerro Yo me perdí, llegué con mucha hambre, de todo pedí pero nada tuvieron Pedí un poco de agua dulce, no había azúcar ni panela Tenían una yuca buena pero carecían de sal Y me la fueron a hacer, se había apagado la candela Hay una amiga que allí se encontraba, ella muy apenada por lo sucedido Desesperada prisa caminaba buscando comida pa' darle a su amigo Había un poquito de leche y ella me lo fue a brindar Y cuando fui a caminar venía con un desespero Tropezó con una raíz, punto en el pocillo al suelo Y cuando fui a caminar venía con una raíz, punto en el pocillo al suelo La buena amiga a ver lo que pasó se vino para el pueblo para algo llevar Y en el camino un dedo se cortó y resulta que ese día no pudo regresar Había un gajo de pilú Maduro y me le acerqué Cuatro pares agarré Y se me hace agua la boca Cuando lo secas que haré Estaban con cica toca Desesperado me vine de pena al ver la de mala que a mí me acudía Pa' de remate a mi mujer enferma Le pedí comida y dijo que no había Me fui donde mi mamá Seguro que allá encontraba Se había ido en la madrugada Vaya pa' la serranía O a la tienda que me fiaran Dijeron que no podía Te haré en la madrugada